Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Todas, todos, tenemos todos los derechos y libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin distinción. A 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, defendamos hoy los derechos de los demás. Alzaré la voz. Actuaré. Usaré mis derechos para defender los tuyos. Actuaré.